¡Vencerá! ¡Divertad! ¡Vencerá! ¡Divertad! La historia ha vendido a Marruecos a China. Los divinos ajois son maltratados, son dejados diariamente por parte de los ciudadanos de Marruecos a China. ¡Lián, no! ¡Lián, no! ¡Lián, no! ¡Solv watch! La Unión Internacional, España, la Unión Europea con los acuerdos de entregarle. ¡Lián, no! ¡Lián, no! ¡Lián! ¡Lián, no! ¡Lián, no! ¡Lián y no! ¡No, no, no! ¡Cuidado por los siglos saharauis! ¡No repiten el que los siglos están aquí! ¡No repiten! ¡No repiten! ¡No repiten! ¡Más de 250.000 civiles saharauis decidan los campamentos de refugiados! ¡No repiten! ¡Culpable! ¡Nas a corte la muerte! ¡No repiten! ¡No repiten sin lugar! ¡Vamos el país de Marruecos! Vemos como nuestros hermanos sufren por el simple hecho de reclamar su legítimo derecho a la autodeterminación. ¡Libertad! ¡Policario! ¡Sahara! ¡Libertad! ¡Policario! ¡Sahara! ¡Libertad! 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 Es un pueblo que busca su legítima, que busca su derecho y que nos mieda día y noche. Esta es la realidad del pueblo saharaui. Esta es la realidad de unos refugiados en un escapamento.